Protección radiológica en la clínica dental. A todas las mujeres en edad fértil se les debe preguntar si están embarazadas o creen poder estarlo. Esto es debido a los posibles daños que puede provocar la radiación ionizante sobre el embrión o el feto. Igualmente a todos los pacientes se les debe colocar un delantal plomado, así como un collarín. Esto es debido a que es necesaria la protección de los principales órganos radiosensibles, como pueden ser la glándula tiroides o las gonadas. El operador también debe llevar un delantal plomado, así como elementos que midan la radiación, como son los dosímetros, que pueden ser individuales o de zona.